Yo creo que la mayoría de los que somos de allá extrañamos un poco la tranquilidad. Más que nada productos típicos, por ejemplo algunos dulces, los quesos de allá que por cierto son muy deliciosos. Pues definitivamente yo creo que la comida, la comida porque conocí a muchos amigos mexicanos y ahí hacíamos convivios, hacíamos fiestas, entonces el ambiente no se perdía pero la comida era algo que sí faltaba. No importa donde te encuentres, con Close to You es como estar en casa.